La deuda de 1.400 millones de pesos no es nueva, ya se sabía. Además del bajo perfil crediticio que tiene el Ayuntamiento de Benito Juárez, manifestó el alcalde Julián Ricalde, tras ser cuestionado por el arrastre que se tiene desde hace varias administraciones en cuanto a la deuda pública se refiere. Yo tengo confianza en que mantengamos bien los temas, muy bien ajustado el cinturón, temas de austeridad sigan, no haya gastos superfluos para que podamos hacer la obra que necesitamos. El municipio reconoció que se tiene esa deuda, pero también hizo referencia al blanco de ataques que hacen en su contra, ante los problemas que ya se sabían y que fue del conocimiento público cuando llegó al poder. Ya lo dije y también el más transparente soy yo, yo les digo cuántos se han estado clavando los otros ayuntamientos y luego pareciera ser que eso es hasta pecado. Estamos mal calificados, también lo dije eso hace nueve meses, que teníamos calificación menos triple B con tendencia negativa. En otro tema, el alcalde se le cuestionó sobre las notas publicadas donde se criticaba el reloj espía que tiene, al tiempo que se destacaba su gusto por los relojes. Es la misma situación y aunque salga en el New York Times no voy a hacer convenio con esa revista, punto. El alcalde dijo que en el caso de acceder a un crédito será este extraordinario, ante algún problema que se suscite, pero se va a intentar no sangrar a los cancunenses con más deuda por irresponsabilidad de anteriores administraciones municipales y que en la actualidad rebasan ya los 1.400 millones de pesos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.